Pedro Sánchez tendrá que dar explicaciones por el caso Begoña Gómez. Es el presidente del gobierno quien debe aclarar por qué desde la Moncloa se adjudicaron contratos y ayudas millonarias a empresas estrechamente vinculadas a su mujer. El Consejo de Ministros de Pedro Sánchez autorizó esos contratos, dio luz verde a los procedimientos, certificó que no existía conflicto de intereses alguno e incluso valoró con 10 una de las ofertas, a pesar de ser una de las más caras y de no cumplir con los requisitos planteados. Moncloa ya da por hecho que Sánchez será llamado a sentarse en el Senado para hablar de cómo habría influido al entorno del intento de primera dama. Hoy además conocemos cómo Fernando Grande Marlaska compró los uniformes de montaña de la Guardia Civil al empresario que recomienda a la mujer de Pedro Sánchez. Un empresario beneficiado por la firma de recomendación de Gómez que provocó que su facturación se engrosara hasta los 18 millones de euros. Resulta especialmente sorprendente que este caso, el de los Sánchez Gómez, sea algo que pase desapercibido para la mayoría de los españoles, ya que no son muchos los medios de comunicación que estén hablando de ello. Ni siquiera se le preguntó en este sentido al presidente del gobierno en la rueda de prensa ofrecida ayer desde Catar. Ni una pregunta ante este nuevo capítulo del nepotismo de la Moncloa o de cómo el gobierno está colonizando las instituciones. Hoy se decide si Broncano, ese cómico que comulga con el sanchismo y que de vez en cuando atiza a Ayuso en forma de grafieta, aterriza en RTVE o no. Si los españoles le vamos a pagar 28 millones de euros anuales, dicho de otro modo. Hoy comienza también la campaña electoral del País Vasco y antes de las catalanas se van a producir las de la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, que esto sí ocupa el espacio de los rotativos en nuestro país junto a Luis Rubiales. Mientras la propaganda se personifica en periodistas tales como Silvia y Chaurrondo y similares, el Ministerio de Puentes sigue a la búsqueda del insulto o de la descripción, como quieran verlo. La campaña de la renta ha comenzado y en medio de un infierno fiscal que estrangula a los españoles, la agencia tributaria ya tiene preparados 3 millones de avisos a contribuyentes por ganancias y también un bonus de más de 125 millones para que los funcionarios se pongan las pilas y consigan recaudar más IRPF y mucho más sirva. Hacienda prevé este año devolver mucho menos e ingresar mucho más, exactamente un 12% más. La fiesta de los puzemones, los broncanos y los fieles conseguidores, ya lo saben, no se paga sola.